En la legislación empezamos con la primera mesa, como sabéis, se titula el papel de la gestión en la mejora de la práctica clínica. En esta mesa vamos a conocer de primera mano cuál es la posición de la sociedad española en esta mejora. Ya hemos hablado mucho en esta introducción de la jornada, pues la importancia que tiene que el conocimiento clínico de las habilidades son fundamentales y no las vamos a tener, no las vamos a descuidar, pero que tenemos que estar abiertos a la búsqueda de la calidad asistencial. Entonces la sociedad nos ha dado ejemplo de los proyectos que están encaminados a mejorar la calidad y la equidad de la asistencia y estamos aprovechando este impulso. En los próximos minutos discutiremos de diversos aspectos. Empezaremos con el doctor Andrés Iñigue, el presidente de la sociedad, que nos va a hablar de uno de los proyectos básicos de la nueva directiva, que es el proyecto C-Calidad. A continuación, el doctor Berto Meu, presidente de honor y impulsor durante su presidencia del registro de Calcar, nos presentará los datos de la comunidad, que han sido posibles gracias a la contestación de la mayoría de hospitales que estáis aquí representando, pero que, como también supongo que dirá luego el doctor Berto Meu, en los últimos años ha habido un ligero descenso de la participación. Creo que esta jornada debe servir para retomar otra vez el impulso y que todos los hospitales participen en la cuesta, que como vemos tiene una importante trascendencia práctica. Y por último, el doctor Serra, que también nos honra en su presencia, que es el presidente de la sociedad catalana y el presidente de las sociedades filiales de la SEC y analizará desde su punto de vista de las sociedades filiales el papel que tienen en buscar que haya alguna cohesión en el sistema nacional de salud. Sin más, empezamos con la primera. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento y mi satisfacción por estar aquí. Y voy a intentar daros una visión de lo que pensamos en la Junta Directiva de la Sociedad Menuda de Cardiología que debemos hacer. Y esta es una más de las varias líneas estratégicas que nos hemos propuesto desarrollar en la sociedad. Hay otras líneas, como son, esta es la línea de la calidad asistencial, pero hay otras que están en el ámbito de la formación, de la investigación, de la sociedad civil, a través de la formación del corazón, de la propia eficiencia de la sociedad. Y esta, como digo, es, yo creo, una de las, si no, la que más. Y nos hemos propuesto esto, el potencial de la práctica clínica, pues la calidad y la excelencia en la asistencia cardiovascular. Dicho así, bueno, ¿y esto qué es? Porque todos hablamos de calidad y todos nos sentimos muy cómodos, pero de alguna manera vamos a intentar definir algo y contextualizar de qué estamos hablando. El Instituto de Medicina define la calidad de la asistencia como el grado en que los servicios de salud que se prestan a los diferentes usuarios o individuos o personas, pues aumentan la probabilidad de alcanzar los resultados precisamente medidos así, medidos en resultados de salud, medidos en ámbitos de actividad o demás, y de acuerdo pues a la evidencia científica disponible en el momento actual. ¿Y esto por qué es así? Pues es así por una cuestión absolutamente trascendente y es que el hecho de implicarse en políticas de calidad tiene un impacto absolutamente devoledor sobre variables tan duras como puede ser la supervivencia de los pacientes. De hecho, los programas de calidad, por ejemplo, de la American Heart han condicionado, pues por ejemplo, que se reduzca la mortalidad en el infarto un 29% o de la insuficiencia cardíaca un 16% o de víctus en un 5% por lo tanto. El implicarse en este tipo de actuaciones tiene su trascendencia no solo en eventos sublobados sino en ámbitos absolutamente demoradores como es la supervivencia de los pacientes. El problema es que esto debe aplicarse pues en el momento adecuado, en el momento oportuno y de una forma segura, efectiva y equitativa, además de intentar ser coste eficiente, lo cual no es valedín, no es fácil. Pero la medición de la calidad asistencial de alguna manera ha dejado de ser algo, o está dejando de ser algo opcional y se va a convertir en algo obligatorio. De hecho, pues en otros países como en Estados Unidos conocéis perfectamente, bueno, Inglaterra, que se mide absolutamente todo y que los hospitales no reciben financiación si no declaran de alguna manera los ítems que se establecen en cuanto a resultados o en cuanto a conjuntos de datos a reportar con cada actuación o con cada procedimiento. Y al final, pues el objetivo es ese alcanzar los resultados en salud, ese programa y lo que se desea alcanzar. Y esto está estrechamente ligado a cómo gestionamos los servicios, a cómo gestionamos nuestra actividad en relación con los pacientes, con los procesos y con los procedimientos. El problema es que esto, pues como todas las cosas, genera montañas de información, genera numerosas actividades, numerosos agentes implicados en el desarrollo de estos programas y genera, pues una diseminación de actividades que no siempre tienen la homogeneidad y la reducción de variabilidad que se persigue. Y de alguna manera, pues eso hay que tenerlo en cuenta porque se crean multitud de indicadores que al final, pues llevan más complejidad y que generan confusión precisamente por esta falta de uniformidad y de atención adecuada. De forma que uno de los retos que se plantean con este tipo de iniciativas de mejora de la calidad es la necesidad de utilizar instrumentos adecuados y políticas específicas que incluso tengan en cuenta las diferencias que puede haber en cada uno de los medios en los que nos estamos moviendo. No es lo mismo Alabama que Almacete, que Valencia o que Francia. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta y más aún con el ámbito regulatorio propio de cada país. Pero no es menos cierto que, y esto se sabe sobre todo del ámbito de explotación de la calidad en los sistemas de aviación, que el 15% de los problemas o errores resultan del desempeño inadecuado por parte nuestra, por parte de las personas, mientras que el 85%, es decir, la mayor parte, procede de oportunidades de mejora en el funcionamiento de los servicios en relación con insuficiencias o con fallos institucionales en el manejo de estos sistemas o de los procesos. Por lo tanto, no es tanto como lo hacemos, sino de tener de alguna manera bien orquestadas las actuaciones. Y esto requiere, como digo, una focalización, requiere una objetivación y una medición que es lo que nos puede permitir ser conscientes de cómo lo hacemos y lo que hagamos mal cambiarlo. Y esto es lo que conlleva la calidad. Y la excelencia es un paso más. La excelencia implica lo que hacemos repetidamente. Es decir, no es un acto, es un hábito. Y esto me traía a colación, como definía Aristóteles la excelencia y la entendía como una virtud, pero la virtud no en el sentido moral con el que la conocemos nosotros ahora mismo, sino como lo que debemos hacer, es decir, como lo que realmente cada uno tiene que hacer en el ámbito del hábito de la dependencia de nuestra voluntad, de la acción que le hacemos a conciencia. Y esto es en lo que debemos completar el ámbito de la calidad. Es decir, en hacer las cosas de la mejor manera posible, de acuerdo a lo que nosotros entendemos que es lo que debemos hacer. Con este contexto, ¿por qué la Sociedad Española de Cardiología se implica o debe implicarse en los programas de mejora de la calidad asistencial? Pues yo creo que por esto, es decir, porque es una obligación moral el exigir que todos los pacientes, que todos los ciudadanos tengan mucho igual accesibilidad y prestaciones en los servicios sanitarios. Es imperdonable, es inasumible que por el hecho de vivir en una comunidad o en otra tengan los ciudadanos diferentes accesibilidad a diferentes servicios y que, como se ha puesto de manifiesto, con el estudio recalcar al analizar la codificación del CMVD, es decir, las actas que envían los hospitales al Ministerio en el proceso de infarto, pues que haya comunidades que por no tener código infarto tengan unas mortalidades superiores a aquellas que han organizado un sistema de atención al infarto. Pero esto no es patrimonio del infarto, ni tampoco tiene que verse como un elemento para, digamos, desprestigiar o castigar a la gente que no hace eso. Yo creo que hay que verlo como una oportunidad de mejora, ser consciente de lo que tenemos y mejorar. Y esto pasa en infarto y, como probablemente Vicente os comentará, pasa en insuficiencia cardíaca, que probablemente es el mayor problema que tenemos ahora mismo en el ámbito de la cardiología. De forma que tenemos una necesidad de ofrecer mejores resultados en salud con más seguridad, con más efectividad y es imprescindible hacerlo así si queremos reducir la variabilidad clínica y hacer las cosas de la forma mejor que podemos hacerlo con cada paciente para evitar, entre otras cosas, errores y permitir algo que también estamos sufriendo, que es la disponibilidad y la introducción de la innovación, porque al final la innovación es calidad y la calidad es innovación. Y si no introducimos la innovación, pues difícilmente vamos a conseguir hacer las cosas bien y dar al enfermo lo que de alguna manera le proporciona la mejor calidad, entre otras cosas, porque ellos mismos van a exigirnos que les demos la mayor calidad, pues que la sociedad esté evolucionando hacia una mayor concienciación y hacia una absoluta disponibilidad de información y todos son conscientes en las consultas como los pacientes vienen absolutamente informados informados y demandantes de la mejor atención. La SEC ha pasado por diferentes etapas en este ámbito, donde una falta de preocupación por este tema, como tiene su devenir en el tiempo, a promover iniciativas vinculadas en relación a las actuaciones de secciones científicas, pues registros de distintos tipos de actividad, a reconocer iniciativas personales que han proporcionado conocimiento para tomar decisiones, pues como registros, como el diocles, como el máscara, como el friego, como tantos otros que podríamos nombrar, o a establecer iniciativas institucionales, unas vinculadas, como decía, al análisis del CBBD, del Ministerio de Sanidad, que están obligados todos los hospitales, que fue el proyecto Recalcar, que inició Vicente Bertomeu, o otras vinculadas al desarrollo de documentos, marcos de carácter genérico en los que se escriben más o menos los indicadores que pudiéramos ser objetos de uso en los diferentes procesos, como fue la iniciativa del Ministerio que lideró el forzo Castro, que recientemente ha fallecido, desgraciadamente, que fue la creación de los estándares de unidades del corazón, o el documento y cardio que elaboró el ejecutivo anterior de la sociedad económica de la tecnología. Al final, nosotros no podemos ser una parte exilada y nosotros podemos ser la parte de colaboración necesaria con el sistema de salud y como he expresado en la presentación, el sistema de salud no puede hacer las cosas al margen de nosotros, somos nosotros los que tenemos el conocimiento y todo lo que se haga al margen de quien tiene el conocimiento acabará en un fondo de saco que al final o no se ejecutará o conducirá a políticas erróneas. Y yo creo que eso es uno de los mensajes que de alguna manera las sociedades, en concreto las sociedades filiales, tienen la responsabilidad de transmitir a las comunidades, a los órganos de dirección o de responsabilidad política en cada comunidad. Es decir, mire, ustedes, los interlocutores somos nosotros y o nos hace caso, o vamos a ir mal todos. Y yo creo que esa responsabilidad de verdad debemos hacer uso del poder de experto que tenemos realmente. La sociedad ha establecido para este periodo este compromiso a través de tres proyectos que hemos llamado SEC Calidad y que son tres patas. Uno que es el SEC Recalcal, del que yo no voy a hablar, hablará el doctor Vicente Bertomeo. Y voy a mencionar en qué consisten los otros dos procesos que están vinculados al ámbito de la calidad, del SEC Calidad, que es el SEC Excelente y SEC Primario. Para esto, todas las actuaciones, como está de alguna manera orquestado en la sociedad, pues son dependientes y tuteladas por el Comité Ejecutivo de la sociedad, que es la Junta Directiva. Se ha creado un comité científico de calidad que está integrado por el vicepresidente, por el vicepresidente electo, por el vicesecretario, por el vocal representante de filiales, que es muy importante para armonizar todas las sociedades filiales de la SEC y los coordinadores de cada uno de estos tres subproyectos, del SEC Excelente, del SEC Primario y del SEC Recalcal. Y las funciones son estas, coordinar todos estos programas, coordinarse con las áreas de conocimiento y ejecutar todas las acciones que, de alguna manera, vayan encaminadas a favorecer una mayor calidad en todo lo que hacemos. Cada uno de estos proyectos, como digo, tiene un coordinador y, en concreto, voy a intentar desarrollar ahora lo que es el proyecto SEC Excelente. SEC Excelente es un proyecto que pretende contribuir a la mejora continua de la calidad en la asistencia de las enfermedades cardiovasculares y que implica también algo en la ordenación y la gestión de los recursos asistenciales. Pero, sobre todo, persigue dar coherencia, persigue completar las numerosas actividades y programas de mejora que ya se han puesto en marcha, que es lo que habíamos denominado, lo que se denominó el círculo virtuoso de la calidad, que en el fondo no es otra cosa que medir lo que hacemos, es decir, establecer los registros, sobre todo de resultados, comparar con los estándares que hayamos definido, que nos sirva esto para mejorar lo que estamos haciendo y, en base a esa mejora, pues si lo hacemos bien, tener el marchamo de acreditación personal de que estamos haciéndolo bien, sea personal o sea de acreditación de servicio. Entonces, este círculo es lo que hemos llamado en la sociedad el círculo virtuoso de la calidad y que resume toda la filosofía de la calidad o de lo que pretendemos hacer. Y, obviamente, este proyecto trata de alinear en esta mejora de la calidad a todos los agentes implicados, sean las sociedades científicas, no solo las sociedades de cardiología, pero, sobre todo, tienen que estar alineadas las administraciones públicas y los gestores sanitarios y, desde luego, es imprescindible que estemos alineados nosotros desde la óptica de los servicios de cardiología, de las unidades y, como profesionales, que son, de alguna manera, más directamente tenemos relación con estos procesos. Y, al final, el objetivo último no es sino reducir la carga de enfermedad y reducir el impacto de esta carga de enfermedad en los términos que establezcamos, mortalidad, nobilidad, lo que consideremos. Y, obviamente, con un uso lo más eficiente posible de los recursos. El proyecto SEG Excelente consiste en lo siguiente, sobre estas bases conceptuales. Vamos a establecer, o sea, establecido un catálogo de procedimientos, digamos, relevantes, los principales procesos o procedimientos relevantes que abordamos en el día a día con los pacientes y que se ha seleccionado al menos uno por cada área de conocimiento de la Sociedad de Patrimonio de Cardiología. Sobre este catálogo de procesos o de procedimientos se va a reunir, va a haber un coordinador por cada uno de estos procesos y un grupo operativo de personas que van a elaborar, van a recoger la evidencia científica que nos dice cómo es la mejor manera de llevar estos procesos, de construir la vía clínica, hoja de ruta de manejo de un proceso, de un procedimiento. Y sobre esta hoja de ruta lo que haremos será asociar los indicadores de resultados y los estándares de calidad y de excelencia. Todo esto va a pivotar sobre una plataforma informática que nos permitirá saber, registro paciente a paciente, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué grado de desviación de lo que estamos haciendo con respecto a lo que se debiera hacer como óptimo, como excelente, estamos llevando a cabo. Y esto es lo que nos va a permitir que los servicios implicados en este momento y en un futuro inmediato, los profesionales implicados puedan tener opciones para hacer las cosas lo mejor posible y además sea reconocido eso en forma de una acreditación, sea de los servicios o sea de las personas. Inicialmente, como sabéis, la Sociedad Española de Cardiología tiene un poder moral de acreditación, no tiene el poder legal, el poder legal reside en otras organizaciones y lo que intentaremos es sumar este poder de acreditación, este poder moral con acuerdos que permitan que además esto sea reconocido legalmente como una acreditación, pero hay cosas que van por unos caminos independientemente de nuestra voluntad. Todo esto tiene un cronograma de realización, que en concreto para estos procesos, entonces es el ciclo hasta octubre del 2017, que es el momento en que entrará otra junta, que es la que de alguna manera representa al doctor Manolo Maguita, y hay una hoja de ruta, que es el plan operativo de desarrollo de este proyecto, que consiste en esto, en constituir el comité de calidad y nombrar al coordinador de cada proyecto, esto es lo que ya se ha hecho y que son las personas que figuran ahí, que el proyecto se ha recalcado, el coordinador es el doctor Vicente Bertomeu, del proyecto SEC primaria, que a continuación les comentaré, es el doctor Rafael Hidalgo, y del proyecto SEC excelente es el doctor Francisco Ruiz Mateas. Independientemente de eso, cada proceso, cada procedimiento tiene un coordinador y unas personas, dos o tres, generalmente al menos tres personas, que son lo que constituyen el grupo operativo. Se ha establecido, como decía, el catálogo de procesos o de procedimientos de interés prioritario, que hasta este ciclo será lo que es poco a continuación, pero que a partir del siguiente ciclo, pues serán otros, podrán ser lo que cada junta directiva desee implicar, y que han sido estos, son el síndrome coronario sin preservación del ST, el manejo de la cardiopatía y higiénica estable, el infarto, o el síndrome coronario sin preservación del ST, la esterolemia familiar como procesos y como procedimientos, pues el uso del balón de contraposación, el implante percutáneo valvular aórtico, el intervencionismo percutáneo de la insuficiencia nitral, la aboración de la civilización valvular, el seguimiento remoto de dispositivos, la asistencia ventricular, los modelos de rehabilitación y la realización del eco transesofágico. Esos son los procesos o los procedimientos que se han elegido para desarrollar en este proyecto. Se han nombrado a los coordinadores y grupos de trabajo de cada proceso o procedimiento, no voy a entretener con esto, y se ha empezado a recopilar la evidencia científica por parte de cada grupo de trabajo y coordinador relacionada con cada proceso. El proceso más avanzado, en concreto, es el de la insuficiencia cardíaca, que han trabajado un montón y que han hecho un trabajo magnífico, y que va a servir de base para el desarrollo de la metodología de todos los demás procesos. Está prácticamente acabado ya el documento. Se han establecido en este documento no solo la evidencia, sino los estándares de calidad y de acreditación vinculados a este proceso. Como veis aquí, se ha creado la vía clínica del paciente y de este proceso sobre el criterio de actuación con la máxima calidad, eficiencia y excedencia. Está recogida en el documento. Y a esta vía clínica se han asociado los indicadores correspondientes en resultados de salud. En este proceso, son indicadores muy pocos, pero muy relevantes, que es lo que nos va a permitir avanzar. Y se está ahora mismo por cerrar estos tres últimos puntos, que es construir la aplicación informática. Esto no es fácil, porque además de construir la aplicación informática, tiene que responder a unos criterios de seguridad, de confidencialidad, de acomodo la legislación vigente, que permita cumplir todos los estándares y requisitos, pero creo que tenemos la solución, que está en la lista de corto plazo. Y nos faltará, al final, el último y más importante es el compromiso de los hospitales, de las unidades, a implicarse en cada proceso. Y habrá hospitales que se impliquen en el proceso de insuficiencia cardíaca, y otros en el del síndrome coronario, y otros en todos. Esto es voluntad de cada uno, esto obviamente se primará en la medida que podamos, pero yo creo que esto es clave. Se iniciará en cada proceso, probablemente, con diez hospitales, de cada uno de ellos, por dimensionar, es decir, no podemos aparcar cien hospitales a la vez, y se dará la opción, pues que una vez que esté rodando, se incorporen con nuevas unidades, nuevos hospitales, y lo ideal, pues es que, al final, se incorpore todo el mundo, y se obtenga en base a esa indicación, no solo el sello de calidad, que es excelente, que como digo, es un reconocimiento moral de hacer las cosas bien, sino que yo estoy convencido de que esto, en cinco años, va a ser obligatorio, y vamos a tener, pues como sucede en Estados Unidos, que para ejercer la profesión, tienen que justificar una serie de créditos, o de formación anuales, o de acreditaciones, que, de alguna manera, nos van a imponer desde la normativa legal de la Unión Europea, y para eso debemos estar preparados. La segunda pata de este proyecto es el SEC primaria, que también persigue los mismos objetivos que el SEC, excelente en el ámbito de la calidad, pero quizás con unos matices un poquito más concretos, en el sentido de que las relaciones con primaria no pivotan tanto en una estandarización de procesos, que también, sino en una mejora, en parte, no exclusivamente de la formación primaria, es lógico, es una formación muy heterogénea, y eso hay que entenderlo, es decir, ahí, cuando uno está de médico general en un centro de salud, a uno le gusta más el digestivo, y a otro le gusta más el neumo, y a otros en la cardio y a otros en el digestivo. Y la formación, pues, no es homogénea, claro, uno tiene más formación en un ámbito que en otro, y nosotros debemos utilizar estos elementos de, digamos, de evidencia científica para mejorar un poco y homogeneizar la formación en el ámbito cardiovascular, pero sobre todo debemos incidir en dos aspectos muy relevantes, que son la continuidad asistencial de los pacientes tras el alta, y segundo, mejorar los canales de comunicación y de relación entre lo que es la cardiología o la asistencia hospitalaria y la asistencia primaria, que es un verdadero déficit en muchos de los ámbitos. ¿Y por qué esto es así? Pues, esa es la realidad que tenemos, y eso es lo que condiciona que muchas veces existe esta mala coordinación, esta mala comunicación, esta falta de entendimiento en nuestros dos niveles, pues, conduzca esto a demoras en lo que es la asistencia, a falta de información de seguimiento de los pacientes, a uso de la vía de urgencias para resolver los problemas. A veces, en el área primaria, pues, se sienten solo como nos sentiríamos nosotros, probablemente, si estuviésemos en ese ámbito, a falta de información relevante, o a veces, hasta envío de pacientes a que nos veamos en las consultas de los hospitales, pues, pues, se podría solucionar los problemas sin necesidad de que el paciente llegase a un hospital. A veces, los pacientes, pues, no están bien informados, se cometen errores o se repiten pruebas estúpidamente, para nada, y hay, como decía, una heterogeneidad en la formación. Bueno, en esto hemos empezado a trabajar y hay datos. Hay datos de encuestas que se han realizado y que, bueno, pues, aquí lo que se pone, es decir, ¿qué contiene el informe de alta cuando se emite a la frase de alta y que lo leen en primaria? Bueno, pues, hay deficiencias, hay deficiencias, y sobre todo hay deficiencias en lo que es la información diagnóstica, o hay deficiencias en cuanto al tratamiento que debe de cumplir, o hay deficiencias en cuanto a lo que es el manejo de los factores de riesgo, y, de alguna manera, todas estas deficiencias que se ponen de manifiesto en estas encuestas que se han realizado es lo que debemos de corregir y utilizar para la mejora. Saber que, por ejemplo, una cuarta parte de los médicos de atención primaria que se han consultado en esta encuesta, pues, tienen un tiempo de espera inferior a las dos semanas, tienen una denominación preferente, es decir, pone de manifiesto una serie de limitaciones del funcionamiento actual que, de alguna manera, nos hacen tomar conciencia e intentar explicar la mejor solución. En el fondo, tomarnos esto como que es el análisis preliminar que nos permite enfocar este proceso y, de alguna manera, valorar qué medios son los que debemos utilizar de comunicación, porque hay una verdadera heterogeneidad. Es decir, hay comunidades, como la mía ahora mismo en Galicia, que tenemos una historia clínica electrónica única y que tú puedes ver hasta el comentario de la enfermería de primaria o el médico de primaria puede ver la coronariografía si quiere. Pero hay otras en que esa integración no está hecha. Incluso hay gerencias hasta diferentes de especializada y de primaria, con lo cual hay una nula coordinación en algunos sitios. Y a veces esto, pues, se puede solucionar con medidas tan sencillas como por correo electrónico y mejorar la comunicación. Pero, bueno, a esto tenemos que andar. La sociedad ha hecho ya varias iniciativas, en el ámbito de intentar mejorar las relaciones y la comunicación, la coordinación y la formación con primaria. Y SEC primaria lo que trata es esto, trata de alinear la mejora de la calidad y la cultura de la continuidad asistencial a los dos tipos de profesionales. A unos que trabajan más en el ámbito hospitalario y a otros que trabajan más en el ámbito de la cardiología primaria para lo mismo, para reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares e intentar dar al paciente lo mejor que se pueda. Hemos utilizado un proyecto que se empezó a crear, que es el proyecto ACERCAP, y que ha permitido, pues, hacer esta encuesta y, de alguna manera, establecer la importancia de la continuidad asistencial a través de los sistemas de manejo y de la creación adecuada de los informes de EAD. De forma que en este proyecto vamos a ir en tres fases, sobre tres pilares. La primera, que es la protocolización de los procesos y utilizar lo que se hace en el proceso, en lo que es la vía del SEC excelente, para toda esa información que ya es de inestimable valor respecto a la evidencia científica de manejo del proceso, que sirva para mejorar la formación y esa mejora de la formación que homogeneice la calidad de la actuación y que permita, pues, la mejora continua y la acreditación. Pero hay dos pasos más importantes que este. El segundo, que es la mejora en los canales de comunicación y la relación con la asistencia primaria y el desarrollo, precisamente, de herramientas de comunicación entre la especializada de cardiología hospitalaria y la asistencia primaria y que, de alguna manera, contribuya no solo a mejorar esa comunicación, porque creen que esa mejora de la comunicación y nosotros lo hemos experimentado en el área que yo tengo la responsabilidad de coordinar, implica, de entrada, una reducción del 25% de la remisión de pacientes a consultas especializadas. Luego, te genera otros problemas, pero, de entrada, tiene un impacto absolutamente directo en lo que es la demanda y la gestión de la demanda asistencial. Y una tercera acción, que yo creo que es clave y que hemos aprendido a través de las encuestas que se han realizado en este sentido, que es crear informes de alta estandarizados en función de cada proceso. Si no se hace esto, no se crea la continuidad asistencial necesaria para que el paciente esté absolutamente atendido y focalizado en los objetivos que debe de cumplir. Y solo esto es lo que permite establecer aquellos indicadores de resultados y de calidad que te permitan decir que tú estás haciendo las cosas de una forma absolutamente de un proceso de calidad, con excelencia. El plan operativo es muy similar al plan operativo que os he comentado para el ámbito de ser excelente y yo creo que esto va, es lo que permite, o sea, dejar de estar en documentos más o menos de consenso, en documentos que están muy bien, pero que son documentos marco y bajar al día a día de lo que estamos haciendo en cada sitio con los pacientes y aportar verdadera valor añadido a la asistencia de los pacientes. Yo pretendo hacer esto, cosa que ya está en el frente de la Sociedad de la Diploma de Cardiología, entre otras cosas, desde luego no lo voy a hacer yo, lo vais a hacer todos vosotros y desde luego sin vuestra colaboración esto es imposible hacerlo. Por lo tanto, yo os pido la máxima colaboración, la máxima implicación y desde luego estoy seguro de que todos nosotros podremos trabajando juntos hacer esto y aportar el entrenamiento de arena que probablemente los pacientes merecen o mereceríamos cada uno de nosotros si estuviésemos en el otro lado de la barrera que en algún momento nos tocará. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hola a todos, muchas gracias por venir y gracias a la Sociedad Valenciana por invitarme a esta reunión que a mí me parece es muy interesante. Quiero deciros ya de entrada que me corresponde el papel de presentar los datos de la Comunidad Valenciana en relación con el estándar nacional y eso lógicamente siempre es complicado porque en la comparación o antes comenzamos al menos el 90% de los comparados se van a enfadar y probablemente un ambiente competitivo donde los cardiólogos a lo mejor el 99% solo está contento pero ya os quiero decir que realmente estos datos hay que valorarlos en su conjunto y el dato no quiere decir que las cosas se hagan mejor o peor necesariamente puede ocurrir que el indicador sea mejor porque se hace mejor pero también hay muchos elementos que pueden confundir como la calidad de los datos el sistema de codificación etcétera por lo tanto cuando hay discrepancias lo que hay que hacer es analizar eso buscar las razones y luego sacar conclusiones yo voy a intentar en la presentación no hacer juicios de valor porque no se hacía un precio sube o baja y luego si queréis podemos discutirlo recalcar realmente se enmarca en el plan estratégico de la sociedad que inició en el año 2011 ¿por qué? se hizo recalcar bueno hay unas razones prácticas pero también algunas conceptuales y es que los médicos los cardiólogos esperamos de la sociedad científica algo más que formación continuada la formación continuada hoy en día con la difusión de conocimiento a través de internet etcétera realmente ya no es una necesidad como teníamos antes que tenían que hacerse reuniones presenciales y hoy en día hay muchas reuniones científicas presenciales también de alto valor por lo tanto la sociedad científica y esto es más importante a medida que se reduce el tamaño de la sociedad científica tiene que aportar algo más a sus socios que el conocimiento para estudiarse un estudio no hace falta ir a ningún sitio por lo tanto de la salud realmente nosotros empezamos este proyecto que posteriormente han copiado y bueno copiado no es una mejor palabra pero bueno que han decidido hacerlo resaltamente igual la sociedad científica con la sociedad de oncología la sociedad de la sepa la de respiratorio la de patología digestiva y también se ha incorporado creo que recientemente la sociedad de la oncología es decir que esto es un movimiento que va más y a que me parece bien porque es una forma de tomar una posición de los profesionales ante estos problemas esto surgió cuando yo empecé la presidencia de la sociedad de la oncología hubieron como sabéis fue el principio de la crisis en la cual las administraciones tomaban una serie de medidas por los llamados recortes que estaban fundamentalmente encaminados a reducir el gasto farmacéutico pero a mi me parece que era razonable reducir el gasto farmacéutico pero el gasto farmacéutico es una pata más y probablemente a veces reducir el gasto farmacéutico puede tener consecuencias relativas en otros aspectos por lo tanto había que tomar una serie de medidas que no era reducir la prescripción de los farmacos caros o más agargenéricos y esto en una situación en la que como sabéis los recursos están limitados y la demanda sigue aumentando progresivamente la finalidad de recalcar yo me acuerdo que probablemente la espita que me dijo tenemos que hacer algo fue cuando me llamó del ministerio y me dice ¿cuántos cardiólogos ponemos cuántas plazas de mil se convocan para la ayuda yo que sé si no sé ni cuántos cardiólogos hay ni la edad que tienen ni a qué se dedican y esa información en el estado elemental no la tiene el ministerio entonces me pareció que había que hacer una actualización de los recursos materiales y los recursos humanos y de datos de actividad que son los datos que se hacen que se solicitan en la encuesta esto no deja de ser un libro blanco o como dice Javier que se debían de llamar libros muertos porque cuando terminas de hacer el libro ya estás tipo auto lo que has todos los datos porque el tiempo que has tardado en hacerlo pues ya ha calcado lo importante que se nos ocurrió era ver cómo estos recursos influyen en resultados de salud ¿qué datos hay de resultados de salud? bueno pues es difícil porque la información está muy desgrada pero hay una base de datos del ministerio que es lo único que permanece centralizado y que es obligatorio hacer en todos los hospitales como sabéis que las consellerías recogen toda esta información de todos y cada uno de los hospitales de forma individual y los transmiten al ministerio y hay una base de datos de acción eso es una información pero también hay otra información y es de registro básicamente de la sociedad de la sociedad y registros de actividad de implantes de marcapaz de difinadores de electrofisiología de dinámica etcétera todas las bases de datos tienen sus limitaciones pero la utilización conjunta de todas yo creo que enriquece los datos estos son los datos de la encuesta recalcada de la contestación por comunidades autónomas como veis aquí está el número de centros que es el segundo es un número relativamente pequeño pero si analizas el número de camas representadas porque hay veces que no contestan con más frecuencia no contestan un hospital de pequeños que un hospital de grandes entonces claro no es lo mismo que un hospital de 150 camas no conteste la encuesta que no conteste la encuesta una mitad de mil camas y realmente la representación es del 78% de los datos del 2014 que no está mal aunque identificamos una estabilización de los datos que nos gustaría mejorar los datos de la comunidad valenciana son estos los centros hay una contestación del 75% y hay que decir que no no quiero dejar la disposición porque no quiero que esto sea para ver quién conteste quién pero realmente no hay una agrupación es decir no son los hospitales pequeños que no contestan y los grandes sí no hay grandes que sí y grandes que no hay concesiones que sí y concesiones que no es decir yo creo que depende más de factores personales individuales o de implicación realmente con todas las limitaciones que tiene esta encuesta que por supuesto es voluntaria y aunque se audita seis centros cada año y aunque se presentan los datos en las filiales eso sirve de control de registro pero evidentemente esto no es un registro para taparlo al 100% pero todos los registros tienen sus limitaciones el otro día tuvimos un horario en la consejería y la secretaria general nos decía que esto es una competencia de la comunidad autónoma estoy absolutamente de acuerdo la comunidad autónoma es la que sabe todos y cada una de las sociedades que tiene o al menos debe de saber lo que ocurre es que yo creo que las comunidades autónomas no trabajan esto suficientemente lo usan a veces de una forma política no de una forma profesional y luego por otra parte claro cada comunidad autónoma tiene sus datos y esto pues tiende a que cada comunidad autónoma se pide el ombligo y lo que hay que hacer es levantar un poco la cabeza y poner la luz en las margas a ver donde estamos esto hace que el ministerio haya reconocido esta encuesta como de interés de interés sanitario y eso quiere decir que se utilizará para la elaboración de documentos y de información del ministerio de sanidad ¿qué nos dice la encuesta? ¿qué nos dice la encuesta? pues hombre he extraído los datos lógicamente más importantes que me parece que son muy relevantes por ejemplo la dotación de unidades de habitantes por sala de arrendas como veis la recomendación del aumento de estándares y recomendaciones del ministerio de sanidad y el doctor en colaboración con la asociación española de radiología se recomienda que haya una unidad de arrendas por cada 600 mil habitantes nosotros en la comunidad valenciana es esta en el centro y estamos en 500 y pico es decir no es un problema de falta de unidades de arrendas como veis solo hay cuatro unidades cuatro comunidades autónomas con 5 con Navarra que están en el límite que tienen más habitantes que unidades de arrendas todas las que están a la izquierda no es un problema de salas ¿de acuerdo? ¿qué podemos decir de la actividad? bueno he querido poner la diapositiva original porque para que podáis comparar os cuesto todos estos datos que están a vuestra disposición y probablemente las secciones de la sociedad podrán analizar estos datos si quieren es más pero bueno por decir aquí de forma rápida es decir veis que el número de estudios electrofisiológicos por millón de habitantes que en la segunda columna pues se hacen 169 en la Comunidad Valenciana y aquí tenemos el promedio de 200 tenemos un número suficiente de salas pero se hacen menos procedimientos por millón de habitantes diagnósticos que el promedio físico por ejemplo como en Cataluña está aquí por eso 237 237 233 si analizamos estudios terapéuticos también es por debajo de la media 244 por 168 estudios por sala también por debajo de la media 89 promedio es 100 y procedimientos por cardiólogo que también es menor que la media es decir estos datos es lo que hay yo no quiero interpretarlos es posible aplicar indicaciones que las salas no funcionan a todo gas o dos que los clínicos no le mandan a los pacientes probablemente la gente que hace arrimias le gusta estar en unidades de arrimias pero no hay nadie que le guste las arrimias que esté fuera de la unidad de arrimias por lo tanto si uno analiza cuantos flúteres hay en diferentes áreas de población pues probablemente los números no van a casa a lo mejor los flúteres que se tratan por arrimias en Vinaroz por habitantes son menores que no se hace aquí en la en Blasco y para que salga es que esto son posibles interpretaciones por eso no quiero que juzguemos esto de forma superficial a la derecha se mejoró esta que es habitantes por servicio de cirugía cardiovascular y también fijaros el promedio en 978 y en la Comunidad Valenciana 529 es decir vamos sobrados de servicios quirúrgicos y también de unidades de arrimias ¿qué pasa con la hemodinámica? pues algo parecido no es un problema de salas hay en la Comunidad Valenciana como todos sabéis hay un número suficiente de salas que es una forma diplomática algunos dirían que es un número excesivo de salas y con respecto a la actividad aquí está más equilibrado somos muy parecidos a lo que ocurre en la Día fijaros que tenemos un número de habitantes por sala por debajo de lo recomendado que es 400.000 no es 600.000 es para RIMES para hemodinámica son 400.000 y tenemos 340.000 habitantes por sala en estudios de hemodinámica por 100.000 habitantes es igual a la media 305-302 si comparamos con Cataluña son 214 ellos es decir ellos son menos estudios por 100.000 habitantes y la Comunidad de Madrid es parecida es 307 nosotros tenemos intervencionismo percutario porque está abajo de la media la media es 142 y la Comunidad de Madrid es 136 en el contexto de la geoplasia primaria estamos en el 37% que estamos por encima de la media el promedio es 32,8 estamos un poquito por encima de Cataluña estamos prácticamente igual que Madrid que es 37,2 y Murcia como sabéis que mucha actividad 35 Navarra 44 cuando se hacen estudios por sala estamos un poco por encima de la media y por 500 por cariólogo por debajo como digo pasadlo al CMBD el CMBD da mucha información ya ha comentado Andrés que la insuficiencia cardíaca es un problema clínico de primer lugar tenemos una base de datos de 10 años y esta de 5 años realmente con 5 años hay más que suficiente para sacar con los servicios son 2.700.000 pacientes en estos 5 años en estos últimos 5 años de 2007 actualmente los datos de 2014 los tendrán probablemente ahora esta vez y como veis la insuficiencia cardíaca es la categoría de diagnóstica más frecuente es un 24% de total de las altas que tiene un incremento en estos años de un 18 por lo tanto pues yo felicito que bueno esto es una es un motivo pero también por el cual se ha hecho este procedimiento que se ha hecho excelente con la insuficiencia cardíaca porque es en este momento el problema más importante porque aparte desde el punto de vista clínico la mortalidad del infarto y del cardio está bajando si el problema de la insuficiencia de acá no baja y además aumentan los ingresos nuevos y los ingresos por lo tanto es muy procedente que la sociedad se haya implicado para desarrollar este proceso de una forma ordenada estructurada con vías clínicas y además definiendo que es una insuficiencia cardíaca para empezar que no es unidad insuficiencia cardíaca unidina en tanto su sino que es algo más complejo un dato que me parece que es importante que tengamos en cuenta es el porcentaje de pacientes visto por cardíacos porque si nos miramos al ombligo podemos pensar que nosotros somos aquí los protagonistas y los actores de la película y no es así casi ninguna comunidad autónoma llega al 50% de los pacientes que están recogidos en el CPD con un vías rostro cardiológico vistos por cardiólogos es decir la mitad de los pacientes en el conjunto nacional los ven intervistas luego otras especialmente ojo al dato esto fijaros son datos de actividad como veis en la estancia media en la unidad valenciana los datos globales están bien porque yo creo que aquí las cosas se hacen bien es verdad que tenemos unos margenes de mejora importantes pero nosotros no estamos por el tojo del estándar los profesionales no funcionan en general y pues veis la estancia media de 6,19 me refiero probando todos los diagnósticos la tasa bruta de mortalidad es 6,17 y 6,45 la tasa de reingresos bruto es 12,42 11,64 un poquito más alta y el porcentaje de diagnósticos cardiológicos que vemos los cariológicos es 41,9 o solo solamente o no o solamente no sé si os parece bien o mal o no o mal pero no es así el promedio es 45 y luego hemos hecho un ajuste de un ajuste de la mortalidad y de los reingresos para eso hemos utilizado como veis cambia un poco la RAMEL y la RAMEL RAMEL es razón la estandarización ajustada por riesgo de la mortalidad y RAMEL es de reingresos esto es hemos utilizado el procedimiento que utiliza Medicare y además también hemos utilizado el sistema EGS9 que es el que utiliza el sistema canadiense de salud y nos sale un área bueno estas son las variables que introduce en el análisis un nivel es decir los datos el sistema es un sistema multinivel que identifica las variables del propio paciente como son la edad el sexo los inerginas la insuficiencia la insuficiencia la remedia son variables ligadas al paciente pero también introducen variables que están vinculadas al tamaño del hospital al día que interesa el paciente a la época del año y como veis el área bajo la curva que tenemos desde 074 es incluso algo mejor que la que él describe la que él describe lo mejor es decir el sistema ajusta el sistema se puede criticar todos los sistemas de ajustes estadísticos tienen sus defectos pero es el que hay no hay otro mejor que este y es muy importante esto ajustar con riesgo porque el ministerio tenemos un conflicto con el ministerio porque el ministerio solo da datos datos brutos y los datos brutos si se aplican a todos vale se pueden comparar todos entre sí pero claro luego depende de la práctica en cada paciente por ejemplo fijaros en el ejemplo del bypass los datos de Navarra de Castilla-La Mancha la tasa bruta y la tasa ajustada por riesgo Castilla-La Mancha es una diferencia muy importante claro eso es porque no estamos hablando de los mismos pacientes y los pacientes no se operan en las mismas condiciones pues tenéis de acuerdo que si hay un cirujano que selecciona mucho los pacientes que actúan en el centro terciario donde se hacen y están con el póker pues es distinto que si se opera en un hospital donde el paciente el cirujano traga todo pues esto porque la tasa ajustada debemos de tratar de hacer utilizar tasas ajustadas de mortalidad y de la tasa ¿qué datos? fijaros datos lo más importante datos de síndrome de mortalidad de tasa bruta de mortalidad del síndrome de mortalidad agudo con elevación de segmentos de datos del 2013 pues tenemos una tasa bruta de 5,1 y ajustada de 4,1 que está en el entorno de la media esto es además más o menos lo que recomienda lo que recomienda digo más o menos porque Incardio recomienda una tasa de mortalidad síndrome de mortalidad con elevación de segmentos de inferior a 5 excluyendo de los pacientes que ingresan con shock de inferior pero el sistema de CMDD no permite esto se ajusta luego por eso sale menor cuando ajusta todo y luego en sin elevación de segmentos de T pues tenemos una bacteria un poquito mejor de 4,2 pero que es un poquito peor que la y en la tasa ajustada pues ocurre exactamente igual pero entre esos igual ¿qué datos tenemos de intervencionismo primario en el contexto de la geoplasia primaria? bueno pues tenemos un 37% 37 por 100 mil habitantes y el dato no es muy bueno es de 7,9 digo que no es muy bueno porque debería haber dicho que es más alto que en Cataluña y que en Castilla-La Mancha como veis ahí que es 5,9 con tasas parecidas a la resta y luego pues abajo también tenéis Galicia Madrid Murcia y Navarra que son un poco inferiores en la gráfica pues nosotros estaríamos aquí como digo en este grupo que está entre 35 y 40 pues tenemos una RAM en una tasa ajustada de mortalidad relativamente en el más alto de esta de esta grupeta y que pasa con la PCI programada pues la PCI programada como veis la tasa bruta es de 2 de mortalidad y la RAM sobre 2,1 estamos por encima de la media nacional de la media nacional con insuficiencia perdiaca pues fijaros estamos aquí en mortalidad estamos bajo en tasa bruta de mortalidad y en tasa ajustada y en reingresos pues también estamos los terceros por la cola probablemente en la media valenciana no hay un número importante de unidades de insuficiencia que funcionen de forma estandarizada y sistematizada y probablemente no es eso y fijaros no me resisto a presentar estas dos diapositivas aunque probablemente Ramón Mover la presentará esta tarde pero es muy importante que veamos que el volumen es muy dependiente de los resultados en insuficiencia cardíaca fijaros en la parte derecha de la positiva a medida que aumenta el volumen la mortalidad se reduce y se disminuye que son los puntos azules los puntos rojos que son los de la izquierda son los opciones que ven menos pacientes que ven menos alta por estos pacientes y los cuales la variabilidad aumenta muchísimo la mortalidad es lógico que los hospitales pequeños que los profesionales que hay que hacer insuficiencia pues depende de cómo tiene mucho impacto y lógicamente si ese profesional se va es también posible viene otro y depende otro y esto ocurre también en resultados de infartabilidad de ingresos esto no quiere decir que hay que utilizarlo de forma correcta y no hay que decir que los hospitales pequeños se hace peor lo que quiere decir es que debemos dar un paso a trabajar en redes asistenciales funcionales y que hay que exactamente igual que se ha organizado la infracción que tenía mucho costo porque había que poner una guardia con las de mi madre esto se debe de hacer para todos y esto debería de ser una actividad en las sociedades científicas para mejorar la ecuación del sistema ¿qué amenazas tiene esto? porque estos son datos que os he presentado y realmente son datos que a veces alguno no se ve ahí suficientemente bien retratado bueno y es que realmente tenemos en nuestro medio falta de cultura de evaluación estamos muy acostumbrados a que la evaluación se hace para hacer un planteamiento de maniqueo de buenos y malos y eso no debe ser así esa falta de cultura pues genera indiferencia la respuesta desconfianza no quiero dar los datos a ver si el niño va a ir dónde va a salir cómo lo va a utilizar la culpa la culpabilidad y algunos dicen mira estos son muy malos estos son buenos eso no es bueno y la política no constructiva es muy perjudicial para estos proyectos y por supuesto otra amenaza es que la calidad de los datos no sea la correcta porque si la gente da malos datos los resultados serán malos y eso desacredita desacredita el proyecto en su conjunto por supuesto la mala interpretación sesgada o intencionada por parte de grupos de presión de hospitales gratis contra pequeños tenían contra las grandes políticos contra profesionales etcétera que es necesario y por supuesto debemos de evitar la instrumentación la política de estos resultados porque vosotros sabéis que esto se ha publicado en los gobiernos en la información y eso ha tenido una gran repercusión en medios ombudsionales pero también en la prensa escrita y ahí esto hay que cuidarlo esto hay que cuidarlo y es el objetivo del comité ejecutivo de la sociedad de la tecnología que esto no se haga para penalizar algunos porque además los errores los errores se pagan muy caro porque esos hospitales que sufren un error por codificación o por interpretación lógicamente esos ya no te mandan un dato más pero sin embargo hay aspectos muy positivos fijaros este es un artículo que el primer firmante de Sanchez Ciquet y que no hace y esto ha hecho que muchas comunidades autónomas cambien su política y se han puesto en marcha códigos infartos nosotros somos un ejemplo de esto y este es un artículo que ha hecho a Sanchez Ciquet cómo impacta la aplicación del código infarto en los resultados de salud de las diferentes comunidades autónomas en todos lo que ocurre con la fibromisis pero se reduce la mortalidad y veis aquí esta diapositiva indica que la mortalidad es dependiente del porcentaje de PCI de la masa primaria que realiza la comunidad la masa primaria que se ha demostrado es una obviedad se ha demostrado que es el mejor tratamiento para abrir la arteria lógicamente en el porcentaje se reduce la mortalidad y esta dos diapositiva ya estoy finalizando es para deciros que esto va en serio porque ya hay comunidades autónomas que han hecho por ejemplo la comunidad de Madrid este observatorio de resultados de salud y que ellos han ido más allá ya han publicado los resultados de porcentros desagregados es decir nosotros en esto vamos con cuidado porque no queremos levantar pollas pero ya la comunidad de Madrid y la comunidad catalana lo está haciendo fijaros la comunidad de Madrid pues publica los datos de mortalidad por el factor de una cardia en los tres años en la tabla pero luego en este documento lo dice esto agrupa los hospitales por la alta baja en la media democracia y esto es lo que publica número de casos altos la RME es la mortalidad estandarizada ellos han sacado una media en su comunidad y esa media es la unidad los que están por debajo están mejor que la media en su comunidad y los que están por un punto octavo están por encima y esto está publicado en la página de hoy en el documento podéis ver ahí que en el hospital que no es de San Carlos pues tiene mejor resultados de la media igual que la Fundación General de Tías igual que el 12 de octubre pero no creo en el año no la PICS ojo al dato es decir esto es hacia donde se va hacia una transparencia en los resultados y esto ya ha ocurrido esto está publicado en Cataluña hay igual hay una central un observatorio que publica los datos es decir que nadie piense que su hospital en los próximos cinco años va a poder ocultar su resultado y más vale que lo apongamos las pilas y yo creo que esto abre una nueva etapa en la cual vamos a intentar actualizar la encuesta para hacerla más amigable y fácil de contestar realmente las últimas encuestas es fácil porque ya si has hecho el primer año ya simplemente modifican los números son pocos números se va a eliminar todo lo que no haya quedado por el valor tenemos que tener mucho cuidado en la gestión de la información para que analice los datos y que los datos que sean públicos sean datos ya muy masticados y muy elaborados hacerlo mucho más participativo hay que implicar a las áreas de conocimiento a las secciones de la sociedad para que mejore la encuesta para que mejore bien la análisis de los datos y desde luego yo creo que el papel de las sociedades filiales es un papel fundamental es un papel fundamental porque yo creo que la sociedad filial tiene que trascender la formación como antes decía creo que nosotros aquí tenemos mucha información de lo que pasa en la comunidad y además es una herramienta que podemos utilizar para sentarnos en la administración para exigir o pedir medidas de gestión o de inversión basadas en datos basadas en datos científicos porque nosotros no podemos abordar a los políticos con un lenguaje político nosotros no podemos decir que queremos que las unidades coronarias dependan de cariólogos porque los cariólogos lo hacemos mejor que los intensivistas ese es un argumento que no hay ninguno porque tienen unos intensivistas que van a hacer exactamente el mismo argumento tú tendrás que demostrar con datos que si se hace de esta manera es mejor que de la otra manera y si tenemos que exigir que se haga pedir que se haga un esfuerzo en implementar unidades de suficiencia cariaca porque eso va a reducir la mortalidad de los requesos estará basado en un dato científico yo creo que las sociedades científicas como Soprano y Minkga tienen que apartar datos científicos y esa es nuestra forma de comunicación yo creo con los gestores políticos y nada más muchas gracias y ya le doy el paso a Tony Serra para que hable del papel de las sociedades civiles muchas gracias aplausos